La gente quiere vivir del sudor de los demás, pero Azona, sale a trabajar, vamos Dice que pide, 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 que pide que pide, 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 que vamos Señores, hay otros que quieren los mangoes bajitos, claro, eso es rico, dile el corrido No pidas más préstamo, no paga lo que tú debes No pidas más préstamo, necesitas una morada No pidas más préstamo, no paga lo que tú debes No pidas más préstamo, necesitas una morada A Samuel tú le debes trescientos y a Roberto seiscientos pesos A una batería nueva llámalo lo malcuerzo Vente litros de gasolina pago y a una registra de agua al maestro que hago No pidas más préstamo, no paga lo que tú debes No pidas más préstamo, necesitas una morada No pidas más préstamo, no pidas más préstamo, no pidas más No pidas más préstamo, necesitas una morada Al fin te compraste ya tu moto, ahora debas tres mil quinientos más Ya cambiaste la moto por un lado, más cuatro mil cinco pesos prestado ¿Cómo vas a pagarle a tanta gente si le dores no salgo al maestro que hago? ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¡Aquí hay mucha gente señores que deben de favores y se hacen los días! ¡Suscríbete al canal!